Bienvenidos amigos de la defensa, estas son las principales noticias de hoy. Calle pero elegante. Siete ladrones ingresaron a una casa en Cumbayano, el oriente de Quito. Amordazaron a los habitantes y tuvieron el tiempo suficiente para cocinarse y beberse sus mejores licores. La policía reporta 542 robos a domicilio en Quito en lo que va del año. Se cayó la casa de las Barbies. En un video colgado en la cuenta oficial de Twitter, la alcaldía de Guayaquil sostiene que los techos de la casa rosada se caen y que el servicio de almuerzos fue suspendido. Pozorja a terror sin control. En la noche del 8 de junio se registraron balaceras en el sector del puerto pesquero de la parroquia Pozorja. Se habla de alrededor de 12 muertos, pero hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades. Entre otras noticias, viejo victorioso. Novak Djokovic, de 36 años, será el finalista más veterano del Roland Garros desde 1930 cuando Bill Tilton la disputó con 37 años. No le accedió a la final luego de que Carlos Alcaraz abandonara el partido por lesión.